Un taxi pasa y su conductor detiene la marcha para arrojar líquido de freno. Ocurrió el domingo pasado y quedó filmado. La propietaria del vehículo es una mujer que integra la aplicación G-Taxi. Un taxista pasa y al ver a otro taxi, en este caso estacionado en la vereda, disminuye la velocidad y le arroja un líquido. Eso es lo que se ve. Al otro día cuando la compañera se levanta, se encuentra con su herramienta de trabajo toda estropeada, porque bueno, eso si no lo sacas rápido, te come toda la pintura. Líquido de freno. Líquido de freno. Este es el tercer caso en poco tiempo y todas las damnificadas son mujeres. Las taxistas temen que se trate de un ataque machista, teniendo en cuenta que reparar los daños de chape y pintura es costoso. Tenemos estos actores dentro del gremio, que no sé si son producto de que se generan a raíz del odio, los generadores de odio que vienen hace años en WhatsApp instalando un montón de cosas, material tenemos de sobra. Y nada, pensamos que por ahí se puede llegar a estar relacionado con esto de que en esos grupos de varones donde se viene como activando este odio que yo digo, que las compañeras me comparten material, que vos decís, no puedo creer lo que estoy escuchando. Y bueno, siempre en un grupo tenés distintos niveles de saludes mentales, le digo yo. Entonces, si esta información le cae a alguien que no está muy bien, y bueno, termina sucediendo en estas cosas. María Eva Juncos, creadora de G-Taxi, admite que entre los conductores del servicio hay un grupo minúsculo que expresa sin tapujos su odio hacia las mujeres taxistas. Y teme que estén detrás de estos hechos vandálicos. Las compañeras están recaudando la información de la dirección, la hora y el día para ver si a través del monitoreo se puede establecer como un patrón para saber si trata de un tirador serial de líquido de freno o de una organización. Porque a ver, este es el autor material, si quiere, pero detrás las caras que no se ven están continuamente instalando a través de WhatsApp el odio con esta aplicación, con las mujeres. Es un grupo menor, hay que decirlo, porque no es todo el gremio, porque como te digo esto, también te digo que hay compañeros que son muy solidarios. Pero bueno, nosotros nos enfocamos en esto porque nos trae y nos genera mucho perjuicio, no solamente en lo material, sino en lo anímico para poder salir a trabajar.